Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola, hola amigos y amigas de Faislow, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy tenemos un invitado especial, Juan Sebastián Montes, ex intendente de la Región de los Lagos, hoy profesor de la Universidad de Boston. ¿Cómo estás, Juan Sebastián? Muy bien, a ti, Rocío. Un gusto estar contigo nuevamente y con la gente de Osorno. Así que un saludo a todos. Juan Sebastián, la idea de hoy día, esto es política, pero la política también se basa en cómo nos desarrollamos económicamente. Si es que tenemos bonos y plata o no en el chanchito y si no somos capaces de generar esa producción, esas lucas, es muy difícil que nos podamos repartir algo. Pero también la economía se mueve también por distintas políticas públicas que se pueden hacer por distintas certezas también que hay dentro del país. Y dentro de eso te quería preguntar, y es la idea de lo que vamos a conversar el día de hoy, de tu experiencia como intendente, ahora mirándonos desde afuera, de todo lo que tú sabes, de todas las montañas que has escalado, ¿cómo nos ves y por dónde podríamos darle el palo al gato y qué es lo que se necesitaría aquí a nivel local, a nivel regional, para poder impulsar nuestro sistema productivo? Bueno, esta montaña está difícil, lo que no significa que haya que arrepentirse de subirla, porque ya está aquí, el 2024 ya está aquí y tenemos que resolver bien este año y ojalá lo resolvamos lo mejor posible. Y en este sentido también todo lo que el gobierno ayude, independiente de si uno es partidario o no partidario del gobierno, es positivo. O sea, a Chile ojalá que le vaya bien, que le vaya mejor, que lo que están las expectativas hoy, que están bastante bajas. ¿Y por qué están bajas las expectativas? Porque la situación económica que está Chile hoy es bastante débil. Va a ser de los pocos países de Latinoamérica cuyo crecimiento va a estar en el piso de la tabla de crecimiento en Latinoamérica este año. Y en eso hay varias razones. Por ejemplo, la fortaleza del dólar, que a una región como Osorno le ayuda, especialmente al mundo agrícola que exporta, no al mundo agrícola que vende para el mercado nacional, que entre paréntesis es la mayoría. Así que esa fortaleza del dólar hace más difícil las cosas. Probablemente es difícil estimar cómo va a ser el petróleo este año, pero podría variar mucho de acuerdo a la situación de las guerras, a lo que pase en Oriente, etc. Pero Chile, para ponerlo en sencillo, va a estar caro. Va a estar caro, va a estar difícil, va a haber poco empleo, va a haber... Hay ya un... estamos en récord histórico de informalidad. Entonces tú, si vas a cualquiera de las ferias, en Osorno, incluso en otras ciudades cercanas, Río Negro, Puerto Montt, etc., va a haber mucho comercio ambulante porque el mercado informal está muy alto, extremadamente alto. Y eso tiene un impacto muy negativo en el empleo femenino, en los jóvenes y también en la tercera edad. Es decir, ¿quién contrata hoy a alguien en forma permanente con todos los extras que hay que pagar? Ahí, Juan Sebastián, solo para apoyar lo que tú estás diciendo, comentábamos que hay mucho mercado informal en las ferias de personas que están sobreviviendo vendiendo ropa. Ropa que piden en distintas casas y que van donando ropa y esa ropa la transforman en dinero en las ferias, justamente en las ferias libres. Y claro, me hizo mucho sentido y me acordé de esta conversación que tuve hace pocos meses atrás, justamente de lo que estaba pasando aquí en la Comuna de Osorno. Así que me hace todo sentido lo que estás diciendo. Efectivamente, y hay que entender la posición de esas personas. Si tú no tienes dinero con qué llevar a tu mesa todos los días, estás en una situación bien desesperada. Y la mayoría de esas gente que está en situación desesperada en Chile hoy son mujeres y son mujeres que tienen uno o dos niños en sus casas, con lo cual es una situación muy complicada. Cuando salga la próxima caser, vamos a ver que después de más de 30 años de Chile ir derrotando la pobreza, se nos ha empezado a subir nuevamente. Los campamentos están para arriba, la pobreza está para arriba, lo cual son muy malas noticias porque la política, y tú hablabas al inicio de la política, la política tiene que ser para ayudar a los que menos tienen, a los que están en una posición más indefensa y que su única salida es que el Estado, la sociedad, les ayude un poco a salir para adelante. Entonces, este año 2024 va a ser muy difícil para la familia porque va a estar caro y va a haber poco empleo. Y ese empleo está más bien en los que actualmente lo tienen y no en los que quieren ingresar al mundo del trabajo o han estado entrando y saliendo del mundo del trabajo y en este año van a querer entrar y van a tener pocas oportunidades. Y eso le está haciendo un daño muy fuerte a la economía. Así que déjame tirar un boomerang para adelante. Estamos en el siglo XXI y si seguimos con leyes laborales, tan rígidas, que hacen que la movilidad en el trabajo sea tan limitada, vamos a estar en serias complicaciones. La gente está trabajando cada vez más de manera remota. La gente quiere entrar y trabajar a lo mejor no ocho horas, sino cuatro horas, cinco horas, seis horas. Donde yo vivo en Estados Unidos, una persona de 70 años que esté en buena condición física, mental, etcétera, tiene trabajo, puede trabajar la persona que me atiende a veces en el supermercado, el cajero, el banco, la persona que me atiende en la farmacia, puede ser un chico joven, puede ser una mujer, puede ser un adulto mayor, que todavía está en plenas capacidades, entre paréntesis. Hoy en día una persona de 60 años, de 70 años, que esté en buenas condiciones puede trabajar. Nadie, ojalá, no obliguemos a esa persona a trabajar para sobrevivir, pero el trabajo da dignidad, el trabajo te da un dinero autónomo en tu bolsillo, te da autonomía. Si nosotros queremos ayudar a las mujeres en violencia antifamiliar, etcétera, la mejor manera de ayudar es siempre que esa persona tenga autonomía económica. Si tú tienes autonomía económica, tú te plantas ante la vida y ante otras personas de una manera mucho más fuerte, mucho más aplomada. Si estás en necesidad económica, estás en una situación muy débil. Y para eso la solución es que haya más normas de trabajo flexible, que incorporemos en una forma de seguro, por ejemplo, la indemnización por años de servicio, que para las empresas medianas y pymes, estoy seguro que muchos nos estarán escuchando, es un lastre tremendo. Ok, prácticamente tienes que irte a la quiebra, porque después de haber trabajado y pagar salario, etcétera, razonablemente, durante 5, 6, 7, 8 años, ¿en qué pymes puedes indemnizar a una persona con 5 o 6 sueldos? La mayoría no puede. Eso tiene que pasar a un sistema de seguro, no significa que la persona quede desamparada, pero no ponerlo sobre las espaldas permanentes del empleo, porque eso significa que restringes el empleo, que haces más caro y más rígido el empleo. Y en el siglo XXI necesitamos empleos más flexibles, más rápidos de adaptarse, y que le abran la puerta más a sectores que son muchas veces discriminados, como mujeres, como jóvenes, como adultos mayores. Recuerdo que en alguno de los gobiernos de Sebastián Piñera se mencionaba cambiar a 5 años a todo evento la indemnización. ¿A eso te refieres cuando estamos hablando de mayor flexibilidad o te estás yendo directamente a lo que son los seguros de cesantía? En este caso, ¿cómo podría ser en este, cómo se hace actualmente a todo evento con las personas, las asesoras del hogar? Por ejemplo, que tú tienes que ir dejando todos los meses un pequeño fondo y que independiente de lo que pase ellas reciben eso y no es el empleador el que les paga una indemnización por años de servicio después. Yo creo que esas fórmulas son mucho mejores porque te obligan a un pago pequeño todos los meses, pero en el fondo resolver esta situación vía seguro de cesantía o seguro de desempleo es mucho más conveniente en el largo plazo. Porque si no, cualquier pyme, por ejemplo, también empresas grandes, pero sobre todo les pega mucho a las pymes y a las medianas empresas cuando tú quieres sacar a alguien. E incluso esa persona se quiere ir. Muchas personas que a lo mejor no están oyendo dirían yo me iría de mi trabajo. El problema es que mi empleador no me va a despedir y si no me despide no me puede pagar la indemnización por año de servicio. Y eso muchas veces significa que tu vida es horrible en ese trabajo porque ninguna de las dos partes, como un matrimonio mal ha venido, ninguna de las dos partes quiere estar junto. Pero por una razón económica te vas a quedar ahí y el empleador a veces malamente trata de que tú te vayas porque si renuncias pierdes la indemnización. Entonces ese juego es un juego muy nocivo. Un juego muy nocivo para esas dos personas, pero también muy nocivo para el país porque hace que estas pymes, medianas empresas, tengan muy poca flexibilidad y cuando vienen shocks económicos, cuando las situaciones no están buenas, esto te duele mucho. Esto es muy difícil, la economía se adapta muy lentamente y lo que necesitamos es que nuestra economía se adapte más rápidamente a los choques externos que siempre van a haber. Antes hablábamos del empleo, pero la segunda pata, y en realidad la que está detrás del problema de empleo, es que en los últimos dos años ha habido prácticamente cero inversión. Porque hay especialmente sectores que dan mucho empleo, por ejemplo, la construcción. No solo en los hornos, sino que en el resto del país hemos visto que tanto la inversión pública como la inversión privada en construcción está prácticamente parada. Las empresas, para ponerte un ejemplo, las empresas que producen cemento han tenido caídas de 30 a 40% en la producción, están proyectando que van a caer 30 o 40%. Ya cayeron el año pasado, este año van a seguir cayendo. ¿Y eso qué significa? Que hay menos casa, que hay menos edificio y que hay menos obra pública. Y eso, especialmente casas, construcción, residencial, es una de las cosas que toma más mano de obra. Entonces, si el país está parado porque no hay inversión, tiene un efecto de largo plazo muy nocivo en que no hay empleo. Y para situaciones como esta, la mayor flexibilidad en el empleo es fundamental. En el siglo XXI, los países que no tengan flexibilidad en el empleo lo van a tener muy difícil. Al final, lo que manda en el empleo es que si tú eres una persona calificada, eres una persona útil, al final deberías de poder encontrar un trabajo. Cuando las estructuras laborales, etc., son muy rígidas, tú puedes ser una persona competente, querer trabajar, etc., y no encuentras trabajo en el mercado laboral. Pero no porque no haya nadie que no quiera contratarte, es porque contratarte por dos horas, por cinco horas a la semana, por ocho horas a la semana, se transforma en muy caro. Pero en ese caso, yo veo como el otro lado, y te voy a hacer la pregunta, siendo abogado al diablo, ¿no vas tan bien a la precarización de ese trabajo, el hecho de contratar por menos horas, dado que la persona que se contrata generalmente tiene menor poder de negociación, le estás entregando demasiado poder al empleador para ponerlo de esa manera? La mayor precarización del trabajo es no tener trabajo. ¿Y qué es lo que ocurre con las personas que no tienen trabajo, que terminan en esas partes de la economía, como son manejando un taxi, haciendo envío, haciendo Uber? La economía tiene estos colchones. Si tú estuvieras en Puerto Montt, sería la pesca también. Tiene estos colchones donde la gente se va cuando no tiene pega, cuando no tiene trabajo. Y es muy natural. Yo personalmente, si no tendría trabajo, me pondría a hacer algo. Buscaría dinero, haría taxi, vendería comida, vendería ropa, como tú describías antes. Tengo que hacer algo. Pero ese trabajo que hoy es el 30% o más de la economía en Chile, es el trabajo precarizado. O sea, no estemos hablando de que la precarización del trabajo sea como una cosa hipotética. Es lo que hoy le ocurre a gran parte de personas que en Chile pueden trabajar y que terminan trabajando en el sector informal. Lo que pasa es que casi todas las últimas reformas a la legislación laboral han ido a robustecer sindicatos, a robustecer la negociación colectiva. En otras palabras, hacer cosas que ayudan a aquellos que actualmente tienen trabajo, pero no ayudan a abrir la puerta a los que no tienen trabajo. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un equilibrio. Y dentro de ese equilibrio hay que ayudar más a los que no tienen trabajo. No es precarización del trabajo si tú eres una persona que, por ejemplo, no puedes trabajar a lo mejor 40 horas a la semana, pero puedes trabajar 20, ¿ok? Puedes trabajar 15 a un sueldo por hora que sea un buen sueldo de mercado, ¿ok? Y en condiciones razonables. ¿Cuánta gente hoy puede trabajar 10 horas a la semana, 15 horas a la semana, 20 horas a la semana? ¿No es cierto? Y si tú por esa hora pagas lo que corresponde, pagas la tarifa del mercado, yo no veo precarización ahí. Lo que veo es que hay más personas que van a poder encontrar lo que ellos pueden aportar como trabajo y recibir una renta proporcional a esas horas de trabajo. Y estarías entrando dentro de la dinámica de formalizar a aquellas personas, finalmente, y con todo lo que implica tener un contrato de trabajo per se. Por supuesto. Piensa tú por qué tenemos hoy tan alta formalidad en Chile, informalidad en Chile. Es porque el precio de entrar al mundo del trabajo es muy alto. Entonces la gente se sale, lo evita. Y esto ocurre en muchos trabajos, desde la gente que no da boleta hasta la gente que obviamente tiene que trabajar en una feria o en un trabajo informal, etc. Eso es lo que ocurre. Lo que hay que hacer es bajar el precio de la formalidad, hacer que sea más fácil ser formal. O sea, el problema está que en Chile tenemos una sociedad que cada vez pone más incentivos a estar un poco por fuera, a irse por el costado, a manejar por la verma. Y eso en el largo plazo nos pasa a la cuenta. Porque lo que es mejor para cualquier sociedad es que la gente cumpla las reglas, que la gente haga las cosas como corresponde, pero para eso tienes que bajarle esos requisitos para que esas personas puedan entrar. Yo creo que la mayoría de la gente quiere trabajar formal. El problema es que no encuentra trabajo formal. Y dentro de eso, Juan Sebastián, ¿cómo ves tú? Porque una de las cosas es que las personas puedan entrar a trabajar que sea más barato, como dices tú, bajarle el precio a la formalidad, pero también a la inversión, a la generación de esos empleos. ¿Cómo ves tú que se pudiese apuntar a generar más empleos actualmente? Recuerdo que una de las cosas que decían es que al estar Marcel como uno de los ministros podía generar esa instancia de confianza con capitales extranjeros y que cuando volvía de las giras en Estados Unidos justamente decía que le iba muy bien. ¿Lo percibes tú de la misma manera? Chile sigue siendo percibido de una manera favorable en el exterior y en gran parte porque mucho del barrio en que estamos es percibido en una manera muy desfavorable, sobre todo por el aumento de la violencia, la influencia del narco, el narco te lleva aparejado todo un tema de lavado de dinero, etc. Estamos en un barrio que se ha puesto peorcito y Chile dentro de todo sigue teniendo una reputación bastante buena, esa reputación se puede caer, sí. Por lo tanto no es raro que a Marcel la gente lo escuche cuando vaya afuera porque hay cierta credibilidad a país y Marcel me parece una persona competente. El punto está que tú tienes que hacer una agenda pro crecimiento realmente robusta para una crisis como está ahora y sobre todo creértela y yo creo que ese es el problema que hoy existe, que hay muy baja credibilidad por dos motivos fundamentales. El tema de la violencia está afectando, el tema de la violencia hace que todos los chilenos y al final tú, yo, tú cualquiera pone plata, se compra una casa, hace una inversión a su nivel, etc. porque crees que las cosas van a ir mejor adelante, pero hay una sensación cada vez más fuerte de inseguridad que le está haciendo muy mal al país. Yo diría que es el problema número uno que tiene el país, lejos, el problema de la violencia, la influencia del narco, estas áreas que quedan como sin ley dentro del país, desde el secuestro de este venezolano, etc., y después homicidio, estas cosas que están apareciendo, felizmente, o sea, no felizmente, aparecen en Santiago, no aparecen tanto en regiones, pero es un tema de tiempo. Esto es muy malo y en segundo lugar, las condiciones económicas tampoco no son muy favorables, ¿ok? Yo creo que había un discurso contra la inversión, contra la empresa, contra el lucro, que ya lleva muchos años y eso está siendo mella. Entonces, las personas dicen, bueno, ¿y qué me conviene más? Especialmente con altas tasas de interés, poner mi plata afuera, hacer que rente en otro lugar, en Chile, desde el famoso estallido social, han salido más de 70 mil millones de dólares de plata del bolsillo de inversionistas que dijeron, ¿sabes qué más? No la vamos a invertir en Chile y esto salió y esas platas no van a volver fácilmente, es difícil. Ahora, esto es el destino de prácticamente todos los países en Latinoamérica, yo diría, excepto Chile. Esto es cómo vive la economía argentina, cómo vive la economía en Brasil, cómo vive la economía en Colombia y cómo vivía la economía en Venezuela, uno de los países entre paréntesis más ricos de la región, por lejos. Y paulatinamente la violencia fue penetrando, la corrupción fue penetrando, el narco fue penetrando y las familias, primero el dinero, después las mismas familias, se fueron yendo y eso es una realidad muy triste que le está pasando hoy a Chile. Entonces, tú tienes que hacer una agenda no tímida, tienes que hacer una agenda muy robusta pro inversión para que te crean y lamentablemente el año pasado que todos estos signos ya eran visibles porque todos los indicadores económicos estaban indicando una crisis de inversión y una crisis en el mercado laboral de gran proporción, la agenda pro crecimiento fue extremadamente tímida, muy, muy tímida, te fijas. Se puede, Chile puede en los próximos 10 años cambiar, por supuesto, y yo te diría que hay dos cosas sumamente importantes en eso, una transformación muy fuerte en el Estado, el Estado puede ser más eficiente y hoy no lo está haciendo, tiene que haber una transformación, tiene que haber una agenda de seguridad porque al final la seguridad como hablábamos antes está vinculada a la inversión, al empleo, lamentablemente muchas de esta gente que trabaja en el empleo informal por ejemplo, cae al final en las redes de grupos, de mafias, que prácticamente manejan el comercio informal, en Santiago, en regiones se ve menos, pero en Santiago mucho del comercio informal en el centro, en el barrio Meix está asociado a violencia y a mafia, lamentablemente, entonces tú compras en Santiago en la calle si es que llegara a comprar, yo no compro y lamentablemente estás ayudando a una mafia que hay detrás y que vende el sitio y que vende el pase para que tú puedas vender, que te da la mercancía y que además les cobre un porcentaje importante en la venta a estas personas que están vendiendo en la calle, entonces ¿cómo sales de eso? tienes que hacer una agenda mucho más robusta y pareciera que el gobierno ha tenido la agenda en otro lugar muy distinto en otro planeta casi y no ha puesto la agenda en lo prioritario para mí lo prioritario sumamente claro es primero la agenda de seguridad fuerte y segundo una agenda pro crecimiento vigorosa, robusta pero que te la creas que vaya acompañada con señales de que tú crees en el emprendimiento privado que tú crees en el mercado como asignador de la oferta y la demanda y no en el Estado lo que ha crecido en este momento en el último año en el Estado ha sido el empleo público y por ahí lo que vamos a hacer es seguir el camino de pobreza que tienen muchos países en Latinoamérica y no el camino de riqueza y desarrollo que veníamos tratando de aspirar en los últimos 30 años y ahí me entra la duda porque tú señalas que efectivamente a nivel local dentro del lugar donde estamos dentro del barrio de Latinoamérica estamos bien aspectados y señalas también que es lo que pasa un poco con Argentina y con Brasil Argentina acaba de dar un golpe en la mesa con la última elección presidencial de Javier Milay hay algo y cómo lo están viendo ves tú porque una de sus principales propuestas era como en esta misma línea o sea aumentemos la eficiencia del Estado no hay plata yo creo que todos vimos ese no hay plata pero vamos a hacer la inversión ¿cómo has visto tú que se ha dado estos meses que ha estado ahora Javier Milay en Argentina? yo creo que el mercado está expectante después de más de 100 años de Argentina yéndose por el mal camino porque además el Estado no solo estaba corrupto sino que estaba corrupto porque estaba capturado por intereses ¿no es cierto? no puede ser que una persona asuma la presidencia prácticamente con nada de dinero y después termine la presidencia con cientos de millones de dólares ¿no es cierto? en hoteles y cosas así en la Patagonia lo que provocó el kirchnerismo pero el kirchnerismo fue el final de una ola de corrupción cuando tú no tienes manera de generar riqueza a través del mercado etcétera entonces la gente se va hacia el Estado a esquilmar el Estado a sacarle la plata al Estado lamentablemente en Latinoamérica esta idea de que paga molla y que cuando sacamos plata de todos los chilenos como que como que no fuera malo porque porque algo que ocurre ahí distante de mi bolsillo es una muy mala idea cuando cuando alguien le roba al Estado que es distinto que le roba a un privado robar siempre es malo pero robarle al Estado es más pernicioso aún porque le estás sacando dinero a prioridades que son los más débiles de la sociedad y y y en Latinoamérica en general ha sido una lamentable nota común en que esquilmar robar desde el Estado es lo más fácil y eso es lo que ocurrió durante muchísimo tiempo en Argentina yo espero que que mi ley reverse esto y y pero pero es muy duro mirar los casos de Argentina o los casos como Bukele en que pareciera que la única manera de ajustar esto es el péndulo e irse completamente para el otro lado ¿no es cierto? entonces nos vamos a ir un péndulo totalmente a la izquierda y después nos vamos a ir un péndulo totalmente a la derecha yo no creo que eso sea el camino mejor para los países yo creo que Chile lo ha demostrado en su historia cuando a Chile le ha ido mejor es cuando ha estado equilibrado en el centro cuando hay Estado derecho cuando hay democracia cuando hay mercado ok ahora estamos viviendo lamentablemente un un periodo de sequía en la inversión un muy mal situación en el mercado del trabajo porque nos fuimos al extremo nos fuimos a la extrema izquierda que lamentablemente parte importante de esa extrema izquierda no cree en la democracia no cree en el Estado de Derecho cree que las leyes están hechas por una oligarquía para servirse a sí misma y por lo tanto cuando llegan al Estado es fácil capturar lo que ahí hay y servirse a estos grupos de poder lo que hemos visto con democracia viva es realmente una vergüenza y además hay un problema más grave aún que es la ineficiencia para manejar el aparato del Estado este gobierno ha sido tremendamente ineficiente ha sido muy malo para hacer la pega el año pasado por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas tuvo un récord histórico de su ejecución presupuestaria no gastó la plata que tenía para hacer caminos para hacer puentes que entre paréntesis en la provincia de Osorno siempre ha sido un elemento importante de actividad y estoy hablando de gobiernos que iban desde la derecha a la izquierda pero este gobierno ha sido particularmente malo en hacer la pega en entender cómo funciona el Estado porque al final aquí tienes que tener capacidad de gestión tienes que tener capacidad de management no son puras palabras aquí había mucho discurso bonito mucho tollo pero pero poca realidad entonces si hablábamos de progreso económico mejorar el Estado y hacer que la gestión del Estado sea una gestión eficiente menos politizada es clave pero a mí no me gustaría que Chile lo hiciera por el camino del péndulo por irse a totalmente el otro extremo porque además los extremos se llaman cuando tú te vas a un extremo después es más fácil que la gente vote por el otro extremo los países como las personas nos equilibramos cuando somos más consistentes como vamos más con el medio y agrupamos más gente Estado de Derecho economía de mercado democracia son los caminos para hacer un país más próspero y que haya más incentivos a la inversión bueno súper interesante la reflexión que nos haces el día de hoy Juan Sebastián para poder entender un poco qué es lo que ha pasado hacia dónde vamos y con estos desafíos tanto en materia de seguridad como de generar las condiciones económicas de realmente creerse el cuento de que estamos pro inversión para poder generar esos empleos que van a ser tan necesarios para poder tomar esta capacidad que vemos esta inseguridad dentro de las personas que en este minuto se encuentran sin empleo y que necesitamos entregarle el empleo formal para poder sacarlos del lugar en el cual se encuentran actualmente de desprotección finalmente poder tener esas herramientas te quiero agradecer por conversar con nosotros el día de hoy y también agradecer a todos los que se sumaron a esta conversación e invitarlos el día de mañana a otro capítulo del Política Podcast muchas gracias Juan Sebastián nos vemos muchas gracias a ti llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas nos puedes encontrar en Spotify Google Podcast iTunes o donde escuches podcast por supuesto también en nuestro sitio web sección podcast feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas de antemano muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast otra producción de Mala Idea y nos vemos en un nuevo capítulo